En respuesta a las quejas de los habitantes de Llano Verde, Gases de Occidente reveló que el alto costo de las facturas de varios usuarios se debe a que la venta de comida en sus hogares les eleva el consumo. Según Gases de Occidente, algunos habitantes de Llano Verde se exceden en el consumo del servicio, pues tienen pequeños negocios en sus viviendas. Bueno, es muy importante que los habitantes de Llano Verde tengan en cuenta sus hábitos de consumo, revisen muy bien su factura de gas natural. Nos hemos encontrado muchos casos de personas que además de su consumo diario familiar, tienen negocios como elaboración de arepas, elaboración de empanadas. Al tener yo ese tipo de negocios, necesariamente se incrementa el consumo de gas natural. En el tema de estratificación, los usuarios de Gases de Occidente deben llamar a la línea de atención al cliente 418-7333 o dirigirse a las oficinas de atención. Inmediatamente se revisa el caso y se hace la modificación que sea necesaria. En el tema de los servicios públicos, los habitantes del sector se sintieron inconformes con la respuesta que recibieron en el Cali 16, lugar donde en Cali atiende las inquietudes. Nos van a mandar a hacer revisiones. ¿Qué hace en Cali cada vez que manda a alguien a revisar a su casa? Simplemente justificar los excesos en los cobros. El funcionario en Cali nos está diciendo que primero que todo hay que pagar los requisitos para poder hacer un reclamo y hay que esperar unas revisiones que no sé cuándo la irán a hacer, pero no hay respuesta ninguna del funcionario. Ellos aseguraron que no pagarán hasta no obtener una solución definitiva.